Hola chavales y chavalas, ¿qué tal? Hoy toca hablar de un tema que es importantísimo. Los gráficos sí importan a Nintendo. Ya sé que a los usuarios tóxicos y a los youtubers, perdón, tontubers que defienden a Nintendo, haga lo que haga, no les importa. Lo han dicho muchas veces. Pero a Nintendo sí que le importa los gráficos. Y por tanto, también le importa la potencia. Porque la potencia tecnológica, la GPU o la CPU, da mejores gráficos. Vamos, que toca hablar hoy de eso. Bueno, como sabéis, el Mario Odyssey va a tener un upgrade. Es decir, mejores gráficos de los que ya se mostraron la otra vez en la presentación de D3. ¿Por qué tiene un upgrade? No estaba perfecto el juego así. No tenía toda la jugabilidad que necesitaba ese juego. Anda, qué curioso. Debe ser que no. Porque, oye, que han mejorado los gráficos. Y luego resulta que salen algunos youtubers que dicen que es que, claro, ahora resulta que nadie habla de eso. Se habla de los downgrade, pero no de los subgrade. Y han hablado bien de No Man's Sky, de sus mejoras. O han hablado bien de cuando hay parches de juegos que criticaron previamente. Han hablado bien de las mejoras de Street Fighter V. Han hablado bien de todos esos juegos que hablaron mal en su salida. Y que con el tiempo se corrigieron como más de fin de Andrómeda. Han hablado bien. Han hecho un vídeo diciendo, ahora el juego va bien. Ahora el juego está bien. No como al principio que estaba mal, pero lo han arreglado. No, de eso no hablan. Porque parece ser que los justicieros de los videojuegos no hablan de Lugre. Y pero, ¿quiénes son los justicieros de los videojuegos? Decidme, ¿quiénes son los justicieros de los videojuegos? ¿Yo? ¿Soy justiciero de los videojuegos? ¿A quién se refieren con eso? La prensa, esa malvada prensa que está toda comprada por Sony. Han hablado, Vandal, Menestation y Prensa Internacional. Ha hablado de, oye, Prensa Internacional. Yo digo prensa porque esto llaman prensa. Pero vamos, medios de comunicación. Portales web en general. Normalmente portales web. Pero son medios de comunicación. Que sería lo correcto. Lo de prensa queda un poco como casposo, como antiguo, como viejo. Bueno, pues las medios de comunicación han hablado de esto y han dicho. Coño, hay un upgrade. Hay una mejora gráfica en el juego de Mario. Nintendo decían, según los fans tóxicos. No los fans de Nintendo normal. Hay gente que le gusta Nintendo y se compra una consola de Nintendo por sus juegos. No, eso es que no solamente se compra la Nintendo, sino que tienen que echar mierda a los demás. A Xbox, a Playstation, al PC. Porque con una Nintendo Switch puedes jugar a todo donde quieras. Yo jamás voy a criticar eso. Es lo mejor que tiene la consola. Es portátil. Y lo segundo mejor que tiene es que tiene juegos exclusivos. Es decir, mucha gente se va a comprar la consola simplemente por sus juegos exclusivos. Y es así. Si eres fan de Nintendo, lo normal es que te compres una Switch. ¿Para qué? Para jugar a sus juegos exclusivos. Si además tienen la opción de la portabilidad. Y habrá gente que dirá, bueno, encima tiene portabilidad. Y además van a salir juegos, aparte de los Nintendo, por lo menos por ahora, se han anunciado juegos de Bethesda, como Wolstein 2 o el Doom y tal, y van a salir. Bien. Perfecto. Yo no puedo criticar en absoluto que la consola tenga la opción de portabilidad. Y tampoco puedo decir en ningún momento que pueda criticar de alguna manera. De ninguna manera puedo criticar que hay gente que le guste Nintendo se compre por sus exclusivos. Cuando, por ejemplo, yo digo que Xbox ya no tiene exclusivos, no es una crítica. No es tirar mierda Xbox. Es la realidad. La opción. O sea, yo me compraría una Xbox si tuviera exclusivos. Si tuviera 10, 12, 15 exclusivos, me compensase comprarme esa consola por sus 15 exclusivos. O por sus 10, o por 8, o por 6. Ahora mismo la Nintendo Switch tiene solo un exclusivo que me interesa. No me voy a gastar 400 euros por un juego. No. No lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que diga, es que Nintendo es la más mierda que hay. No, yo no tengo nada en contra de Nintendo. Y tengo nada en contra de Xbox. Nada, nada, en absoluto. El tema es la realidad a la que llegamos. La realidad es la que estamos viendo. ¿Y cuál es la realidad que estamos viendo? Que se ha dicho que Nintendo iba por la jugabilidad y no miraba la potencia. Le importaba, no le importaban los gráficos. Yo decía, vale, me lo puedo creer. Porque los gráficos de Nintendo son lo más simple que existe. Y cualquier consola de hace 5 o 6 años también los movería. Entonces, me parece normal. ¿Vale? Nintendo prefiere hacer juegos más baratos porque esos gráficos no exigen la complejidad. Tienen la complejidad técnica que tienen los gráficos mucho más avanzados de otras consolas. O del PC. Y nos dicen, bueno, pues hacemos unos juegos sencillitos. Con unos gráficos sencillitos. Muy coloridos. Muy tal, muy cual. Que tengan buena jugabilidad. Y a tirar millas. Perfecto. Perfecto. Yo lo entiendo así. Vale. Nintendo no tira por la potencia. No necesita gráficos espectaculares. Le basta con tal. Pero es que resulta que los que lo defienden eso no es Nintendo. Nintendo nunca ha dicho nada de eso. Nintendo nunca ha manifestado. Nosotros no nos importa la potencia. O no nos importa los gráficos. La prueba la tiene es que sí que les importa cuando los mejoran. Porque saben que vende. Y como es una empresa que quiere vender. Nintendo está para vender. Para vender amigos. Para vender los videojuegos. Para vender las consolas. Y para vender tarjetas de memoria. Porque también las vende. Nintendo está para vender todo eso. Igual que te va a vender el mando pro. Igual que te vende el cable para conectar la wifi. Todo eso te lo vende Nintendo. Es que está para vender. Es que Nintendo es una empresa. A ver que parte de Nintendo es una empresa. No entendemos. Nintendo es una empresa que quiere vender. Por supuesto que a Nintendo le hubiera gustado sacar una consola tan potente como la Xbox One. O como la PS4. O superior incluso. Claro que le hubiera gustado. Pero echaron cuentas y dijeron. Coño. Es que si sacamos una consola de esas características. Se nos va a 600 euros. O 500 euros como mínimo. Y quién se va a comprar una consola portátil por 500 euros. Y a 330. Nos va a costar venderla como para vender la de 500. Eso pensaban antes de sacarla. Si hubieran visto que se vendía como pan caliente a 330. Y dice coño. Sacamos una consola un poco mejor. La vendemos a 450 o 500 euros. Y nos la compran. Nos la quitan de las manos. No hay ningún problema. Con la potencia de PS4 y con la potencia de Xbox One. Y con la que no hubiera que hacer ni siquiera portabilidad a los juegos. O sea que directamente el juego que está en PS4. Guau. A la consola de Nintendo. A Nintendo sí le importan los gráficos. A Nintendo sí que le importa la potencia. Pero también le importa vender el producto. Y como dicen. Si lo hacemos más potente. Va a ser muy caro. Pues ya está. Recortamos. Pero eso de que no le importa la potencia ni lo gráfico. Es una gilipollez. Eso es mentira. Lo que me hace gracia es que los nintenderos tóxicos. Los no nintenderos de verdad. Sino nintenderos posers. O gente que se ha subido el carro para vender vídeos en YouTube. Los tontubers. Y un montón de gente que está fanatizada. Y con el cerebro alabado. Te viene diciendo. Que mira, mira, mira. Ahora tiene la potencia de la PS4. Que se ve el Skyrim igual. Skyrim se ve igual. Sabemos que tiene un Don Gray. Sabemos que va a ir a 30 FPS. Sabemos que va a 720. No es igual, macho. Y el Wall Street 2. Veremos cómo va. Veremos cómo va. No va igual. No puede ir igual. Porque no tiene la misma potencia. No va a llegar a la misma calidad gráfica. Por mucho que los programadores se esfuercen. Es una gilipollez. Es mentira. Las quieren engañar. Esta gente está fanatizada y engañada. Y os quieren engañar a vosotros. Entonces, ahora sí. Ahora la potencia es importante. ¿Ves cómo la consola sí tiene potencia? Pero que no la tiene. De la noche a la mañana no ha cambiado. Sigue siendo la misma consola con sus mismas limitaciones técnicas. A Nintendo, a lo mejor, se le ocurre, al año que viene, al siguiente, sacar a la Nintendo Switch, la New Nintendo Switch Pro. Y le mete una consola que valdrá 500 euros y que tendrá la potencia de una PS4 o más. O incluso mucho más. A lo mejor como una PS4 Pro. O como una Xbox One X, en vez de vendértela a 130 euros, te la vendrán a 600 euros. Pero tendrías una consola que tendrá la potencia de una Xbox One X y portátil. Pero claro, vas a tener que pagarlo, chato. Vas a tener que pagarlo. Entonces, a Nintendo sí que le importa la potencia. A vosotros ya sé que no. Decíais, los nintenderos fanatizados. Decíais, no, no, la potencia no. Porque Nintendo va por la jugabilidad. A mí me hace mucha gracia esto de que Nintendo va por la jugabilidad. Entonces me estáis diciendo que los juegos exclusivos de Sony, de PlayStation, no tienen buena jugabilidad. O que los juegos de Bethesda, que ahora van a estar también en la suite, por cierto, no tienen buena jugabilidad. Y los de Activision. Y los de Blizzard. Y de Electronic Arts. Y los de Ubisoft. No tienen jugabilidad. No tienen buena jugabilidad los juegos. Son solo gráficos y cinemáticas. No lo creéis ni vosotros. Ni borrachos no lo creéis. Tienen jugabilidad excelente. Prácticamente todos los exclusivos de Sony son la polla en jugabilidad. Aparte de tener buenos gráficos. Ahora, que nos gusten, yo los respeto. A mí no me gustan los juegos de Nintendo. Respetarlo. Yo respeto vuestros gustos. Lo que pasa es que cuando no los respetan los míos, me toca la polla y entonces yo tengo que hablar. Es cuando digo, oye, estoy columpiando mucho. Porque estáis diciendo unas gilipolleces como un templo. Antes la potencia no importaba. Ni los gráficos tampoco. Pero cuando a New Grey hay que sí. Y que no habla nadie. ¿Cómo que no? Han hablado todos los medios de comunicación. No, los justicieros no han hablado de esto. ¿Quiénes son los justicieros? Le he preguntado a Don, al sotanero. Oye, Dan, ¿quiénes son los justicieros? Silencio. No me lo dice. No me lo ha dicho. Por lo menos no me tiene bloqueado. Me deja escribir yo. La verdad es que le trato con respeto y educación en sus comentarios. No le llamo nada. A Calvencio sí. Y a Lamer también. Al de lo jovenico. Pero a Dan, no. Yo le trato con respeto. Y él me contesta con respeto, evidentemente. Pero se me calla cuando le pregunto. ¿Quiénes son los justicieros? Dime quiénes son los justicieros. Acláramelo. Porque sacas un vídeo diciendo. Hay un Ucray del Mario y nadie habla de esto. Como que no. Si todo el mundo lo sabe. ¿Por qué te has enterado tú? Te has enterado por los mismos medios. Esos medios que están comprados por Sony. Según el Calvencio. Por esos mismos medios te has enterado tú. Y la inmensa mayoría de la gente se ha enterado. De que ha habido un Ucray. Ese juego por los medios de comunicación. O por su youtuber favorito de Nintendo. Que se lo está diciendo ahora. Oye, mira que ha habido un Ucray. Pero ¿por qué se ha enterado él? Por la prensa. Por esa prensa malvada que tanto nos engaña a todos. Y nos miente. Y nos quiere vender la burra. Pues no. No. Es mentira. Es todo mentira. Es toda una bola enorme de mentiras. Tenía que poner la canción esa de. Ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras. Es que es así. Es que estamos ante un sistema de cosas que dices. Pero vamos a ver. Si es que hace tres meses decías que la potencia no importaba. Y que los gráficos daba igual si tenía buena jugabilidad. Ahora los gráficos son buenos. Y decís. Ah, que mira que gráficos tienen. Que mira la potencia es similar a estas consolas. Porque mira. Sale este juego, este juego. Y se parece mucho visualmente. Es que el LUN se ve casi igual. No. No se ve igual. ¿Vale? Esa pequeña diferencia. Que dices. Es que no hay mucha diferencia. Bueno. Pues esa pequeña diferencia supone mucho dinero. Y para verlo mucho mejor. Mucho más dinero. Para ganarle un 10%. A lo mejor tienes que gastar el doble de dinero. Me doy 400 euros 800. Y para verlo un poquito mejor. Nada. Un 5% mejor. A lo mejor tienes que gastarte otros 800 euros. Porque los PCs de alta gama. Los PCs de 2000 euros. Lo que tienen es pijadas para la mayoría de la gente. Coño. Si se puede jugar a 720. ¿Por qué juegas a 1080? O a 2K. O a 4K. Si se puede jugar perfectamente 720. En un monitor. Pero la gente quiere más. Quiere 1080. Quiere 4K. Quiere 60 FPS. Cuando tiene 60 FPS. Quiere 120 FPS. Y quieres la calidad muy alta. No ultra. Con todas sus sombras. Y todo de puta madre. Pero eso. Hay que pagarlo machos. Hay que pagarlo. Eso cuesta dinero. Pero ¿sabéis lo más grave de todo esto? ¿Sabéis lo más grave de todo esto? Que resulta que si tú coges. Y te gastas tu dinero. En lo que te sale de la punta al rabo. Eres un libertino. Estás. Eso he hecho otro vídeo. En otro canal. Aquí no. Pero bueno. Ya si queréis. Os pongo el enlace. Para que veáis el vídeo. De un señor. Que está llamando libertinos. A los que se gastan su dinero. En lo que les da la gana. Si tú te gastas el dinero. En un controlador de 2000 euros. Estás impidiendo que otra gente disfrute de ello. Estás. Acabando con la libertad de los demás. Con los de los cuatro. El poderoso PC de 400 euros. Al tú comprar uno de 2000. Le estás impidiendo al otro que disfrute de esas cosas. Estás jodiendo su libertad. Porque la libertad de uno empieza donde acaba la del otro. Dime tú. ¿Qué libertad estoy impidiendo yo al comprarme un PC de 2000 euros? ¿O qué libertad estoy impidiendo yo a comprarme Destiny 2 con todos los DLCs? Y eso pasa si me salen a los huevos. Decidme. ¿Qué libertad le impido a los demás de hacer lo que quieras? Lo que pasa. Que hay una especie de comunismo de los videojuegos. En donde parece ser que los juegos tienen que ser gratis. O que hay que hacer caso a los que dicen. Oye. No te compres el juego con DLCs. Ni con nada. Eso porque me perjudicas a mí. Pues te jodes. Así de claro. Así. Te jodes. Si no puedes pagar lo DLCs y tal. No compres. No te gusta. No lo compres. Es así. Por cierto. Que he hecho un vídeo respecto a esto. Que los juegos no son productos. Son servicios. Y desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Ese vídeo lo veréis esta noche. Y el vídeo donde te llama el libertino por gastarte tu dinero en lo que te sale de los huevos. Está en otro canal. O pondré el enlace. O si tenéis ganas de ver al payaso que dice esas cosas. Y no estoy enfadado. Lo que pasa es que estas cosas me hacen que la sangre bulla. Porque yo tengo sangre. No soy un sin sangre. Yo tengo sangre. Y cuando veo algo que me indigna. Claro. Os lo digo. Ahora. Disfrutar de la Nintendo Switch. Disfrutar del Mario. Esos magníficos gráficos. Y de su tremenda potencia. Que es igual. Según algunos. Que la PlayStation 4. Venga. Hasta luego chavales. Hasta luego. Adiós.